Por el momento nos vamos a concentrar acá en esta esquina. Lo que estamos haciendo es una jornada de protesta en el marco de lo que fue votado en el plenario de secretarios generales de SUTEBA y supongo que en el congreso de la FEB. Habíamos votado 48 horas de paro, votamos una jornada de protesta para hoy y aprovechando que mañana es 20 de junio, que es el día de la bandera, nosotros a nivel nacional y a nivel provincial proponemos hacer un banderazo en todas las ciudades y en todas las provincias para seguir reclamando la paritaria nacional, que no se ha abierto y para pedirle a María Eugenia Vidal que nos convoque nuevamente a la paritaria porque llevamos 57 días sin ser convocados hoy. Bueno, esta manifestación es un poco porque hay docentes que no quieren el paro y también desde el gobierno piden que se luche pero con los chicos en la escuela. No, 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 en realidad nosotros hemos venido luchando con los chicos en las aulas prácticamente desde marzo. Hemos tenido jornadas de lucha con paro pero no continuado y hoy es un día de lucha sin paro. El acto central se está desarrollando en la capital federal, en la casa de la provincia de Buenos Aires y está replicado en todos los distritos. Tenemos votados más días de paro desde la FEB también, así que bueno, veremos cómo sigue. ¿Se ha definido el día de paro? ¿Quedan todavía 24 horas de las que se ven aprobados de paro? No, todavía no está definido. Eso lo acordarán la Presidente de la FEB con secretarios generales de los demás sindicatos que tengan el Frente de Unidad. ¿Usted va tan poco? No, estamos esperando que se convoque el Frente de Unidad Docente bonaerense para ver qué se va a resolver para el lunes 25, que es cuando está convocado el paro nacional, así que bueno, probablemente salga una propuesta de paro para ese día y acompañar al resto de los trabajadores. ¿En qué instancia ha quedado la negociación paritaria? La negociación paritaria está estancada, como dijo Estela, casi 60 días desde la última reunión paritaria, no se ha movido de lo que venían ofreciendo. En el caso de la FEB ya se confirmó que el lunes acompañamos el paro general. No se puede seguir así, no nos decían, no solo sin discutir, sino que con el aumento de precios y los docentes con precios bien. La verdad, nosotros seguimos con el mismo salario que en el 2017, nos ofrecieron ese 15% allá por los principios de marzo, escalonado en tres cuotas que por supuesto no aceptamos, y hoy la situación general, digamos, la situación económica del país nos da la razón taxativamente de que no teníamos que aceptar ese aumento de 15% porque hoy la inflación está llegando pisando los 30. Así que bueno, nosotros seguiremos peleando por un salario digno, por escuelas en condiciones, porque todos los chicos y las chicas tengan acceso a una escuela digna y a la educación pública, y también porque nosotros estamos en situaciones muy complejas con algunos edificios del distrito nuestro, como el Centro Polivalente de Arte, que siguen prometiéndonos que la semana que viene, que en 15 días, que la próxima, que se reúnen con el ministro, siempre estamos en la misma, le falta un 20% para terminar la construcción y sigue parado, y lo mismo pasa con el Conservatorio de Música, que los chicos el otro día cuando hicimos la movilización junto con la toma del rectorado acompañaron con sus carteles pidiendo un edificio digno. La verdad que la situación de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires es catastrófica. Tenemos cuatro recorridos de transporte que hasta ayer por lo menos no estaban funcionando, o sea que hay chicos de las escuelas reales que tampoco están yendo porque los transportes no terminan de resolver su situación, no sabemos si de licitación o de pagos, de precios. El tema es que los chicos no están yendo a la escuela, entonces digo, nosotros no podemos seguir esperando. Fijate que no es solamente por salario nuestro reclamo, es por salario, por acceso a la escuela, por escuelas dignas, por todo lo que conlleva la escuela pública. Cecilia, ¿todos los docentes están recibiendo adelanto a cuenta de paritaria? Sí, los que hemos recibido hasta ahora, que en realidad es remunerativo pero no compone salario, así que lo recibimos por única vez, es decir, es como un adelanto, no significa nada porque la paritaria está abierta, no hay todavía ningún arreglo, por eso es importante cerrar la paritaria 2018 porque ahí sí, si se cierra la paritaria, tenemos un aumento que compone salario, que va a los jubilados. Es preocupante la situación que estamos viviendo. Como dice Estela, tenemos muchos chicos por diferentes razones, no nos olvidemos tampoco que hay muchos chicos de los bachilleratos que están fuera del sistema por aulas de aceleración que no se abrieron. Gracias. 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 Gracias.